Deleites andinos Yo no sé qué te pasa corazón Será que otra vez cupido te he hecho Me gustaría saber si eso es amor No te apresures o solo es ilusión Será que todas hoy encuentras en mí Es mi pasado pues mucho yo sufrí Será que todas hoy encuentras en mí Es mi pasado pues mucho yo sufrí Es tan bonito este mi amorcito Me gustaría tenerlo a mi lado Su miradita me tiene hechizada Y su sonrisa tan cautivada Mi corazón púmulate por ti Mi amorcito tú me enamoraste Mi corazón púmulate por ti Mi amorcito tú me enamoraste Mi corazón sigue latiendo por ti Amorcito lindo Deleites andinos para ti Mi amorcito tú me enamoraste por ti Mi amorcito tú me enamoraste Mi amorcito tú me enamoraste Yo no sé qué te pasa Yo no sé qué te pasa corazón Será que otra vez cupido te he hecho Me gustaría saber si eso es amor No te apresures o solo es ilusión Será que todas hoy encuentras en mí Es mi pasado pues mucho yo sufrí Será que todas hoy encuentras en mí Es mi pasado pues mucho yo sufrí Es tan bonito este mi amorcito Me gustaría tenerlo a mi lado Su miradita me tiene hechizada Y su sonrisa tan cautivada Mi corazón púmulate por ti Mi amorcito tú me enamoraste Mi corazón púmulate por ti Mi amorcito tú me enamoraste Mi amorcito tú me enamoraste